En línea telefónica, entre otros, vamos a dialogar con el portavoz del colectivo nacional Todos Somos Pueblos. Estamos hablando con Ricardo Santos. Muy buenos días. Buenos días, Jonathan, y buenos días, Raúl, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan. ¿Cuántas organizaciones están convocadas para hoy? Bueno, la convocatoria que hace hoy el grupo del partido que se está organizando invita al pueblo en general y el colectivo Todos Somos Pueblos invita al pueblo en general a que se manifieste todos los días y donde quiera que haga presencia el gobernador de Puerto Rico allí tiene que estar el pueblo protestando. La corrupción no solo es robarse el dinero del pueblo Son muchas las ramificaciones y mientras más alto sea el nivel gubernamental en que se desarrolle más daño le causa al pueblo. La corrupción se manifiesta en el espíritu y a nivel individual y colectivo. Con estos tipos de corrupción, cuando estos tipos de corrupción se unen provocan sin lugar a duda un daño horrible al país, al pueblo no le queda otra alternativa que tomar las calles para extinguir la salida inmediata del gobierno corrupto. Nadie quiere apoyar la corrupción. Como cristianos perdonamos sin lugar a duda y como cristianos exigimos la renuncia inmediata del gobernador y de todos sus ayudantes para que estos desde su posición como ciudadano común respondan a todo el daño que le han causado al pueblo. Santos. Tenemos que prepararnos para prender el segundo huracán que azota a nuestro país el huracán de la corrupción y este se ataca desde la calle como lo están haciendo cientos de trabajadores y de jóvenes y de pueblo común en estos días. Ricardo, con respecto a la acción de la policía en contra de las manifestaciones que se han dado en la fortaleza frente a los portones, ¿cuál es la opinión de la colectividad? Esta es la receta de repredir al pueblo cuando el pueblo se tira a la calle a defender los derechos democráticos del pueblo y esto no debe intimidar a nadie. A mayor represión, mayor será la combatividad. Con papel estrés, con golpes, con jalones, con violaciones a los derechos más elementales del pueblo no van a detener este movimiento del pueblo que es un movimiento que exige la renuncia de este gobierno y que no olvida que también tenemos una junta de control fiscal antidemocrática esperando en nuestro país que también tenemos que hacer un esfuerzo igual para sacarla del panorama y nosotros poder desarrollar un país nuevo, un país feliz. Ricardo, le pregunto porque ayer, ya a pesar de que en las primeras horas toda la presión estaba concentrada en la fortaleza ayer, en los legisladores se expresaron tanto el caucus del PNP en el Senado como en la Cámara tímidos en el sentido de que no están muy seguros de pedirle la renuncia al gobernador en estos instantes. ¿Cuáles son las estrategias ahora o qué estrategias ustedes han discutido para tratar de dirigir la presión entonces a los legisladores para que puedan o activar la investigación para residenciar al gobernador o que puedan pedirle la renuncia al primer ejecutivo? Yo creo que el gobernador no llega a gosto en su posición y lo que está ocurriendo en estos momentos es que el gobernador está ganando tiempo para negociar su salida, para negociar dónde va a dejar acomodado a su manada la que no sea despidido por razones de chat y eso es lo que él está haciendo, acomodando su manada buscando la forma de ganar espacio, ganar terreno para salir lo menos golpeado posible la legislatura está dentro del marco de su juego político juego de poderes a ver cómo ubican y cómo saben lo más airosos posible de este daño pero el daño es irreversible no hay forma alguna posible que el gobernador pueda sostenerse en su posición y aquí los legisladores están velando sus posiciones individuales que no se los lleven redau la movilización del pueblo pero yo no tengo dudas algunas que lo que estamos viendo es el periodo de tiempo de negación por la pérdida la ira por la pérdida que se va a manifestar con violencia de parte de la policía pero eventualmente no le quedará otro remedio al gobernador que renunciar yo no creo que el gobernador llegue a ese proceso donde sea enjuiciado por los suyos ya él fue enjuiciado por el pueblo el pueblo no le tomó mucho tiempo nada más tenemos que leer lo que piensa como siente y a tal cabo y concluir que a ese tipo de pensamiento es que obedecen todas las actuaciones erraticas nefastas dañinas y hasta criminal que nosotros hemos visto la corrupción y los arrestos no paran aquí faltan los arrestos por la desgracia de energía eléctrica que nos lo han estado robando en la cara y el pueblo no ha querido o no ha tenido la posibilidad de ver como lo está viendo ahora la desgracia de Chá por lo mismo ocurre en energía eléctrica lo que vemos en salud lo que vemos en educación eso también ocurre en energía eléctrica allí tenemos a Pérez Carabal un contratista andando como dueño y señor por toda la autoridad sin ser empleado mandando haciendo todos los arreglos para que compañías privadas se encarguen de las operaciones de la autoridad de energía eléctrica toda esa corrupción en los próximos días va a salir a flote y no hay forma posible alguna que el gobernador se sostenga ahora eso sí es importante que la gente se mantenga en las calles ejerciendo la presión desde sus posibilidades para que este corrupto no se vaya a acomodar más tiempo en fortaleza Ricardo gracias gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy ya estaremos pendientes a cómo se desarrollan estas manifestaciones durante el día de hoy buen día chau